No quiero quitarte tiempo, solo un minuto y te dejo ir Sé que estás en el trabajo, pero tengo algo que decir Hoy buscaba en mi agenda, tantas personas que debía llamar Todas eran importantes, pero una me importaba más Y parece una idiotez, pero ya sabes como soy No me pude contener, tenía que decirte hoy Que eres increíble, que eres mi princesa Que me pasó el día con tu risa en mi cabeza Que eres increíble lo que había soñado Y no hay como pagar todo el amor que tú me has dado Que te amo más de lo que yo creí posible Y que mi vida es tuya Porque eres increíble Tanto tiempo que luchamos, solo para encontrar un buen amor Se nos hace cotidiano y olvidamos lo que nos costó Tantas flores que compramos para San Valentino Navidad Sin saber que una llamada casi siempre dice mucho más Y si un día descuide lo delicado de tu amor Y si un día te olvide, nunca te olvides por favor Que eres increíble, que eres mi princesa Que me pasó el día con tu risa en mi cabeza Que eres increíble lo que había soñado Y no hay como pagar todo el amor que tú me has dado Que te amo más de lo que yo creí posible Y que mi vida es tuya Y que mi vida es tuya Porque eres increíble Porque eres increíble Increíble, increíble, increíble Increíble, 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 increíble Increíble, 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 increíble Increíble, 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 increíble Gracias.